¡Gracias por ver el video! 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 dos personajes muy poderosos, dos personajes muy destacados desde la profecía en ese tiempo y hasta ahora en ese tiempo y lo que va a estar pasando después hay un asunto que tratar, hay un asunto que se trató en ese tiempo hay un asunto que se va a tratar, hay un asunto que se está tratando en estos tiempos eso es del arrepentimiento arrepentimiento que es lo que nos trae en este pasaje bíblico la necesidad del arrepentimiento es el tema único en este pasaje bíblico hay una necesidad del arrepentimiento una necesidad muy profunda en estos tiempos arrepentirse pero convertirse de verdaderamente un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento íntegro un arrepentimiento que tiembla, un arrepentimiento que temblamos cuando nuestros caminos no sean derecho uno hace un arrepentimiento que nos aleja apacible mansos cuando tus enemigos están tratando de destruirte cuando tus enemigos están tratando de perjudicarte ese arrepentimiento hace que tu vida será serenamente seguir por lo correcto, seguir por la verdad porque lo habías recibido que es en Cristo Jesús no puede haber esa fe no podemos recibir eso lo que tratamos de decir ser apacible, ser sereno, ser sereno ser lleno del Espíritu Santo cuando viene algo que nos frustra cuando viene algo que nos confunde cuando nos viene algo que quizás nuestra vida no nos puede poner nuestra vida personal, nuestra vida humana no puede, pero hay una presencia que nos hace seguir adelante eso sucede porque hay un arrepentimiento un verdadero arrepentimiento es así esa es nuestra fe no puede haber arrepentimiento sin la fe nuestra fe es exceso no puede haber, esos dos deben estar y del amado en nuestra vida cotidiana hay algunas cosas que son absolutamente necesarias en la vida del cristiano absolutamente es ese no puede estar cambiado es absoluto la persona que quiere manejar debe tener la licencia para conducir la persona, el profesional la persona que quiere ejercer médico quiere ejercer dentista o quiere ejercer de arquitecto debe obtener su título de estudios su conocimiento, su título para respaldarse, para avalar que es un dentista, que es un arquitecto que es esto hay una licencia que respalda que es un chofer para poder manejar en la vida espiritual en el mundo espiritual así lo mismo es hay algunas cosas que son absolutamente necesarias en el mundo espiritual es eso son necesarias el arrepentimiento es necesario para nuestras vidas este pasaje, esta exhortación esta enseñanza, esta palabra como sea las personas deben arrepentirse y volverse al camino verdadero en las ramas de la sociedad educación, religión, política en donde quiera que está escuchando familiar debemos de estar verdaderamente seguro en el camino verdadero que es el Cristo Jesús debemos de arrepentirnos para estar afirmándonos en esta vida que está lleno de mucha maldad que está lleno de muchas cosas por eso es necesario el arrepentimiento hay razones por las cuales debemos de arrepentirse debemos de arrepentirnos constantemente hay razones por las cuales en la sociedad debe arrepentirse aquí en el pasaje nos dice en el principio vamos a estudiar después Judea, Salmán y Jerusalén debemos de estar en cuenta del verdadero arrepentimiento que es en Cristo Jesús familia, religión política, educación profesionales y todo, todo el mundo pero porque hay muchas heridas hay muchas cosas que afectan a la sociedad hay muchas cosas que te hacen minimizar pero no vamos a poder estar batallando eso no podemos estar haciendo cosas solos sino es a través de la sangre de Jesucristo pero eso viene a través del verdadero arrepentimiento ¿qué es el arrepentimiento? las personas deben arrepentirse del pecado porque el reino de los cielos se ha acercado eso lo dice el capítulo en el versículo 2 del capítulo 3 ¿qué es el arrepentimiento? el arrepentimiento es un cambio de voluntad el arrepentimiento es un cambio de conducta el arrepentimiento es una transformación de nuestra vida no podemos vivir solo así un cambio de conducta un cambio de mentalidad positivamente para el desarrollo social un cambio de conducta para los líderes para movilizar todo un cambio de conducta un cambio de pensamiento un cambio de la voluntad ese es el arrepentimiento vamos a tratar tres razones tres puntos importantes la número uno las personas deben arrepentirse del pecado porque el reino de los cielos se ha acercado las personas deben arrepentirse del pecado las personas deben arrepentirse de sus manos camino porque el reino de los cielos se ha acercado esas personas se están tratando tanto del cristianismo se están tratando tanto del cristianismo como de allá afuera vamos a leer en el versículo dos diciendo arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado pues este pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo vos del que clama en el desierto preparar el camino del Señor y enderizar sus cenas vamos a tocar este es nuestro punto generalizando todo porque cuando Juan el bautista estaba en ese en ese en ese acontecimiento estaba en en un en una sociedad igualito en la actualidad es una sociedad lo mismo que de ahora por eso está generalizando por eso el espíritu santo me ha movido para generalizar todo política religión y todo en ese tiempo lo mismo Juan está generalizando todo Juan el bautista Juan el bautista arrepentiros está tratando del grupo religioso los fariseos en esos tiempos los fariseos son tremendos estudiosos de la palabra son personas estudiosos de la biblia son personas con conocimiento y Juan el bautista no tenía pelos de la lengua para hacer a esa gente arrepentidos y también los está diciendo a los que están escuchando la posible de la voz de Dios y se bautizaban por eso le decía Juan el bautista los estaba bautizando pero los fariseos no se querían bautizar porque se estaban burlando de Juan de Juan se estaban burlando de una de una de algo profético en ese entonces esos fariseos no querían cambiar la mentalidad no querían cambiar la actitud no querían cambiar la voluntad y eso entonces y la actualidad así es debemos actuar debemos de cambiar nuestra voluntad nuestro pensamiento para servir a Dios no podemos servir si no hay arrepentimiento lamentablemente no podemos servir si no hay arrepentimiento un arrepentimiento genuino van a servir a Dios con todo tu corazón pase lo que pase por eso lo siento usando más de hablando en muchos antes anteriormente por eso dije hay pan para todos hay agua para todos porque es una bendición en esos tiempos hay necesidad de arrepentirnos calmado calmado después vamos a saber cómo vamos a caracterizar a la persona que está arrepentido verdaderamente para fortalecer nuestras vidas en Cristo Jesús porque hay muchos lamentablemente no se han arrepentido aunque estén concorvados aunque estén contra que la sociedad los admira los besa o esto los abraza pero no están arrepentidos como los fariseo o veñas entonces no podemos servir a Dios así no podemos decir nuestro Dios es mi amigo no podemos decir Jehová es mi pastor nada me matará si no hay un verdadero arrepentimiento un verdadero arrepentimiento y una conversión hay muchas heridas en el corazón del pueblo de Dios ¿por qué? porque no hay un arrepentimiento genuino y eso tarde o temprano Dios lo va va a responder a sus amigos a sus hijos tarde o temprano va a responder por ellos el reino a los cielos se ha acercado está hablando a lo presente y por eso tarde o temprano Dios va a responder por ellos ¿por qué? porque también está hablando a lo futuro muchos van a decir allá en lo que están viendo ¿quién me voy a arrepentir? y no me voy a y la palabra de Dios o la autoridad del Señor usando su palabra no vamos a poner un nombre o individualmente vamos a generalizar todo ¿quién nos vamos a arrepentir de nuestros nuevos caminos? arrepentirnos de nuestros malos pensamientos arrepentirnos de nuestros pecados arrepentirnos que no hemos puesto a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador Jesús Jesús Cristo el Rey de Reyes ¿quién debemos arrepentirnos? en la sociedad ¿quién van a arrepentir ellos? yo les puedo decir cómo deben arrepentirse los estudiosos los universitarios los políticos ¿cómo van a arrepentirse? arrepentirse de su conciencia de tu conciencia mala ¿por qué? porque vas a cargar un reloj de 10 mil 20 mil dólares o que sabes o repitas o no sé o euros o dólares mientras que tu pueblo se está muriendo de hambre es la conciencia es la moral es la ética arrepiéntete porque sabes de dónde va a parar toda esa gente en Guatemala llevan dos años en la cárcel personas que fueron catalogadas como los más morales los más éticos pasaron años hoy están en la cárcel Dios no deja por desconocido a su pueblo oprimido e ignorado jamás Dios va a dejar a sus hijos desamparados en Guatemala sucedió lo mismo esa gente agobiados esa gente clamaba a Dios esa gente allí en los medios sociales ellos no saben cómo esa gente tuvieron la victoria de derrotar a facilmente esos gobiernos cómo fue ellos oraron meses anteriormente profetizados porque un imperio dentro del primer imperio asquerosa y va a caer a las cinco por eso le digo que hay pan para todos hay amor para todos para mí un pueblo un pueblo pobre sin gobernante ya sin morada y ética Dios va a actuar a su tiempo porque es triste el Espíritu Santo nos da amando en estos tiempos a fortalecernos a vivir a pecar por siempre porque va a haber somos seres humanos y quizá vamos a ver después que quizá con otra razón o la justicia humana va a haber algo que no desanima pero no debe desanimarte porque nunca ellos van a estar en paz ellos necesitan su Cristo su corazón esa gente que vive en abundancia esa gente que tiene abundancia a causa de otra gente van a estar recibiendo la justicia divina de Dios nuestra alma necesita de Dios esa gente necesita arrepentirse de sus malos caminos en todas las naciones en todas las naciones Guatemala México en todas las naciones hay muchas cosas que tristecen hay muchas cosas que nos confunden pero solo la paz de Dios solo la sangre de Jesucristo nos trae la libertad a seguir adelante a fortalecernos en Dios Isaías 40 versículo 1 en adelante ¿quién nos dice? Isaías 40 es que es así vamos a tocar lo que dice la palabra para poder nosotros afirmarnos también consolados consolados pueblo mío dice vuestro Dios siguiente hablar al corazón de Jerusalén decirle a vos que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado quien no le ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados vos te clama en el desierto preparar el camino a Jehová enderezar alzado en la soledad a nuestro Dios todo va que sea alzado y va que sea todo monte collado y lo torcido se enderece y lo áspero se hallan y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la armada porque la boca de Jehová ha hablado vos que decía da voces y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo el hombre se cree el poderoso estando en la jerquía alta ignorando a su pueblo su alma necesita de Dios esa alma necesita de Dios esa alma necesita repetirse en ese acontecimiento Isaías está profetizando por la maldad de ese pueblo por la maldad de sus gobernantes por la maldad que se está moviendo en ese entonces el reino de los cielos se ha acercado ¿qué es el reino? ¿por qué nos habla aquí Juan? Juan estaba vestido ¿por qué nos habla aquí el reino de Dios? ¿cuál es el reino? ¿qué es el reino? vamos a ver ¿qué nos dice? ¿qué nos dice la palabra de Dios? Juan estaba vestido de pelo camello y tenía un cinto de cuerpo alrededor de su lón y su comida era la angosta y piel silvestre y salía a él Jerusalén y toda la provincia de la roda de Jordán y era abatizados en el Jordán confesando sus pecados al ver él y muchos de los fariseos y los reduceros venía a su bautismo le decía generación de vícolas ¿quién os enseñó a oír la ira de lidera? Gloria a Dios el reino de Dios está moviéndose en un pueblo en el corazón de la gente en el corazón nuestro el reino de Dios se está moviendo constantemente el reino de Dios es el dominio de Dios es la autoridad es su dignidad real ¿por qué? porque Cristo es el rey de los reyes porque Cristo es el Señor porque Cristo es el que gobierna en un corazón en el pueblo de Dios Cristo es el que quebranta a aquellos que hacen imposible que le hacen la vida tal vez no es desagradable a los hijos de Dios pero déjame decirles que que ese reino que gobierna nuestras vidas hay una paz en nuestros corazones hay una tranquilidad en nuestros corazones porque Cristo es el Señor en nuestra vida Satanás es el Dios de este siglo y es por lo tanto es el Dios con minúscula Satanás es el Dios con minúscula en este siglo por lo tanto va a haber circunstancias va a haber cosas que te hacen desanimar va a haber cosas que te hacen confundir pero Cristo no te va a dejar Cristo no te va a desamparar Cristo no nos va a dejar desamparados en el trabajo hay mucho desangos porque el que gobierna aquí en este mundo es Satanás con minúscula te hace las cosas imposibles pero no podrá contra nosotros no te va a desamparar no te va a desamparar